¿Viste alguna vez a ver a River? ¿Fuiste a la cancha? ¿Tenés ganas? ¿Te gusta? ¿Te pica el bichito? Sí, tengo muchas ganas, pero no, no fui más. ¿No? No fui más, no, no, porque no sé cómo poder. Soy sincero. Sí, obvio. No sé cómo podés llegar a reaccionar después de la famosa declaración y todo, pero me muero de ganas. Aparte mi viejo es fanático también, me encantaría. ¿Nunca volviste al club? No, no. Mirá. Tengo también, hablo con algún utilero, con el kinesiólogo, tengo buenas relaciones con la gente también, pero no, no fui más. Está bien, es una materia pendiente, lógicamente. Está buenísimo que vos, digamos, nos adentraste en un tema que inevitablemente íbamos a tocar y que ya quedó recontra lejos. Está bueno. Buenísimo. Sí, tenés excelente. Pero. Fernet, ¿no? Fernet está tomando. Sí, sí, el Fernet, por supuesto. No hablás con alguien, preguntás, che, ¿cómo me recibirán? Porque en algún momento te barra como la gana de decir, hasta por ahí, volver a ser parte. Yo creo que todo pasa también. Es cuestión de tiempo. Yo sé que voy a volver algún día a ver a la cancha de River. Aparte quiero ir de la parte de hincha, tranquilo, a ver el partido, disfrutarlo. Obvio. Lo hacía como cuando era chico con mi viejo, ¿viste? Pero es cuestión de tiempo. O sea, todavía, aunque allá pasó, todavía es... Todavía no pasó el suficiente, por ahí. ¿Eh? ¿Cómo lo vas viviendo cada día? O sea, cada año que pasa, porque supongo que será recurrente en todos tus asaditos nuevos, gente que te conoce nueva, cada programa que vas. ¿Cómo vas asimilando esto de siempre repetir lo mismo o quedar estigmatizado en un tema tan fuerte así? Creo que ya lo acepté. O sea, pasó, fue parte, ya fue un momento de calentura. Y nada más, es algo que no me incomoda y no tengo problema de charlar. ¿Por qué crees que todavía no pasó el tiempo que tiene que pasar para que vayas a la cancha? ¿Todavía te dicen cosas o es algo tuyo? Me ha pasado que me han dicho. Muy poco. Hoy en día, muy, pero muy, muy, muy poco. Es que ya no supo. Sí, pero bueno, este... Y aparte ya saliste a hablar, pediste y culo, ya fue. Pero ¿viste como que acá en este país siempre hay un chivo expiatorio o algún culpable de algo? A la gente le encanta. 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 Exacto. Y si no, el técnico. Y si no, es siempre que culpara a alguien. Es un confusible. Claro, sí. Es así. Hay que buscar a quien con quien agarrársela, ¿no? Pasar las frustraciones de uno para otro. Y en ese momento, capitán, aparte. Claro. Sí, repercuta mucho. En un momento complicado porque no veníamos bien. Ah, no. Ahí terminamos saliendo campeones. Después nosotros tuvimos la de Buckley en Río. Pero en ese momento terminamos saliendo campeones que creo que por eso también se calma un poco. Claro, claro, claro. Pero bueno, fueron a mi casa también y me habían cortado ahí. Sí, no, porque la pasaste medio como el culo. Sí, sí. ¿Tuviste alguna amenaza también puede ser o no? No, no, no. ¿Amenaza por teléfono? No, al contrario. En ese momento la barra de River estuvieron relativamente bien las cosas porque me conocían de chiquito también del club. Yo había ido a los 13 años a River. Y estaba en el gimnasio con ellos y sabían que era River. O sea, me dijeron, ¿qué carajo dijiste? Pero ya está. Claro. ¿Y cómo era el tema? Que estabas en el edificio en tu casa y no estabas enterado de que estaba el piquete. Porque yo vivía al contrafrente, Libertador. Y entro a mi señora corriendo y dice, poné crónica, no me acuerdo. Están todos preocupados, están todos llamando. Y pongo así, escrache en la casa de Ahumada. Estaban ni enterados. Estaban atrás, con el contrafrente, estaban mirando, no sé, la tele. Estaban ni enterados. Ahí empiezan a perseguir. Me llamaban mi mamá, me llamaban mi suegra, me llamaban. Están bien, están todos bien. Sí, digo. Muy pobre. No pasaba nada. Nosotros estábamos para atrás. Bueno, mejor se sirvió el contrafrente ahí. Sí, pero bueno, nada, qué sé yo. Fue una declaración realmente del momento de calentura. Todavía a mí, de hecho, me duele la tirada de maíz y pañales. Porque yo lo dije después de eso, cuando retiraron maíz y pañales. Después partió San Lorenzo, que todavía uno también se acuerda. Entonces, fue una reacción, viste, qué sé yo.